Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Ya estamos aquí en esta entrega número X de Entre Mamás, porque lo prometí desde Uda, no las voy a contar. Le voy a dar la bienvenida a las mamás que me acompañan el día de hoy. Con nosotros está Lili y Clau. Bienvenidas, muchachas. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Les. Está apagado el micro. ¿Ya? Hola, ¿cómo están? Les decía que cómo están. Y tú, muchas gracias, Les. Bien, también, gracias. Bien. Feliz de estar aquí en este nuevo programa. Y bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre guión bajo mamás. Yo soy Leslie Reynoso y ahí me pueden encontrar en Facebook como Leslie Reynoso Salazar y en Twitter como R Leslie. ¿Ustedes, chicas? Bueno, a mí en el Facebook me pueden encontrar como Liliana Bundy Salazar. Y creo que habías activado tu Instagram, ¿no? O ya lo perdimos. Sí, sí, pero realmente no me acuerdo del nombre. Al ratito se los puedo decir ya así perfecto. Ok, si no se los posteamos abajo de este videocast. Sí, porque de hecho también activé Twitter, pero tampoco me acuerdo de mi nombre. Ok, bien, pues Instagram es una red social súper divertida donde puedes encontrar fotos y compartir fotos. Entonces pensamos que tu Instagram podía estar muy interesante porque tienes dos bebés, entonces podía ser la locura entre las fotos bonitas y las fotos de no, ¿por qué? Sí, ya sé, sí. Sí, sí se los voy a pasar para que vean, porque sí se van a divertir mucho. Sí, y... No, o sea, están las travesuras, las cosas bonitas, las peleas, o sea, ¿no? Pues los berrinches, ahí están. Sí. Y además que ahora ya nada más les vamos a poder platicar de lo que hace Victoria o lo que hace Aarón, porque luego Lili por ahí comparte unos videos y ahora igual y se los, si no los permite su mamá, se los vamos a poder compartir en el programa para que para que conozcan las verdaderas travesuras de... El ardua labor que tienes como mami de esos pequeñitos. Claro. En fin, bueno, pues bienvenidos. Vamos a hablar en este programa de los hermanos. En un programa anterior, no en el anterior inmediato, sino en otros programas, habíamos hablado ya de los hermanos, pero tocamos el tema más de cómo hacer que los hermanos convivan y cómo aceptar la diversidad de hermanos, porque ya sabes que todos los hermanos son completamente diferentes, ninguno se parece en forma de ser, aunque físicamente pueden ser igualitos, incluso pueden ser gemelos y no se parecen. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los hermanos, porque si tener o no más hijos, cuándo tener o no más hijos, y si no tienes más hijos, ¿qué puedes hacer para llenar esos espacios o esa labor que tienen los hermanos con los otros hermanos para mejorar la calidad de vida de los hijos? Entonces, yo lo primero que quiero, me gustaría que me platicaran es si ustedes tienen hermanos, ¿cuántos? y ¿qué experiencia y recuerdos tienen de sus hermanos y de su niñez? Bien. Y también, ¿qué lugar ocupan? Yo, por ejemplo, soy la mayor y así. Bien. Yo tengo cinco hermanos, fuimos tres mujeres y son dos hombres, el más grande es hombre y el más pequeño es hombre también, entonces las mujeres quedamos en medio, ya sabes, yo soy de las mujeres la más grande y tengo miles de recuerdos hermosos de todo, desde que no los quieres, porque tú dices, ¿por qué no fui única? ¿Por qué? Y más yo que tengo tantos, ¿no? Hasta decir, los defiendo, este, no, 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 no lo toques porque para pegarle nada más yo, o sea, sería, yo creo que muchos programas para, para nombrar todas las cosas lindas que puedo tener con ellos, de hecho, hasta la fecha seguimos, tenemos una relación hermosa, este, yo con cada uno de ellos, es muy diferente, como tú dices, Leslie, este, con cada uno de mis hermanos, el grande tiene un carácter, con él, me la llevo de una forma, este, con la hermana que sigue de mí hacia abajo, es diferente, con la que sigue, el chiquito es diferente, o sea, pero a fin de cuentas el amor y el cariño es el mismo, o sea, yo creo que es un amor, este, incondicional que le tienes a los, a los hermanos, ¿no? El tema me encanta y este, mis hermanos, híjole, son mucho para mí. No sé para ti, comento. Bueno, pues yo, yo tengo dos hermanos, soy la más chica y pues digamos que no la llevábamos padre, retándonos todo el tiempo a ver quién hacía más cosas, quién le echaba la culpa a todos, o sea, es otra cosa, totalmente diferente. Y claro, pues está el amor, que nadie les diga nada porque yo salgo. Para pegarle yo nada más, ¿no? Claro, pero sí, la verdad es que sí tenemos una relación muy parecida a la de... ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? Bien, pues yo soy la más grande. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Ok. Yo soy la más grande, pero yo solamente tengo un hermano, es más chico, le llevo cinco años, y la relación con mi hermano tiene sus ratos. Cuando éramos niños era, no sé, caótica. A ver quién podía pelear más al otro, ¿no? Casi, casi. Sí, este. Porque, digo, así es con mis hermanos. Y ya de grande, pues ha variado la relación. Yo tengo una diferenciación muy grande a la que tienen ustedes dos. Bueno, creo que en una parte estoy igual con Lili que en otra. Pero mi hermano tiene, yo creo que como unos doce años que no vive en México. Bueno, que no vive en Guadalajara. Porque un tiempo vivió en Cancún, entonces vivía en México, pero no estaba cerca definitivamente. Y el resto del tiempo ha vivido en Canadá. Entonces ya él en Canadá hizo su vida, sus hijos y demás. Entonces lo veo muy poco realmente y el contacto es casi nulo. Entonces, cuando nos vemos, pues nos peleamos. A gusto. Porque nos extrañamos. Pero hemos tenido etapas, ¿eh? Yo tuve una etapa que me sorprendió muchísimo a mi hermano. Porque efectivamente llegas a querer a tu hermano al grado ese preciso en el que dices, solamente yo le puedo hacer daño. Todos los demás no. No. Sí, una relación tipo como entre mujeres, ¿no? Que entre nosotras podemos destrozarnos. Pero jamás nos hagan daños. Algo así pasa con los hermanos. O sea, nos podemos matar, pero nadie ajeno a la familia o ajeno a los hermanos puede tocar al hermano, ¿no? Incluso otro pariente, ni los papás, sí. Entonces, pues creo que es una relación como todas las relaciones de los hermanos. Y creo que las relaciones de los hermanos es algo muy especial. Bastante. Porque por ese sentimiento que sientes como que no lo tienes y de pronto cuando les pasa algo te fluye, ¿no? Es así como, ah, te sale un animal pero dentro. Exacto. Y cuando los hermanos te defienden a ti, que te toca a ti ser la ofendida o algo que ves que brinca, sí te quedas así como que, ah, hasta a mí me asustó, ¿no? Sí, claro. Porque no esperas que te defienda tanto cuando es el que más te pelea. Claro, que normalmente es el que más te pelea, es como que el que más, no es que más te quiera, pero es el que saca más como la casta, ¿no? O sea, me encanta eso. De lo que estabas diciendo de los hermanos y de que para pegarle nada más yo, ni incluso los papás, yo tengo una anécdota, tengo la hermana que sigue de mí, Eli, este, es tan, de chiquitos éramos así tan, tan unidos, que si mi mamá le daba la nalgada al grande, ella se metía y nos defendía de mi mamá, de verdad, lo juro, y le llegó a morder así como la pierna para separar a mi mamá de mi hermano, de verdad, o sea. Ay, qué bonito. Sí, hermoso. Ahora ya lo vemos de grande, ya no caemos en eso, ya no, ¿estás de acuerdo? Ya no mordemos a la gente ni nada. Ay, qué bueno. Bueno, pero de verdad, pero seguimos defendiéndonos unos a otros, ¿no? O sea, yo me entero que le pasa algo al chico, a la que sigue de mí o al grande, y viceversa, es una relación, y los niños están como nosotros, como hermanos, o sea, de hecho, nosotros, yo les aplico mucho y les tengo bien marcado, son primos hermanos, son hijos de hermanos, tienen un lazo muy fuerte, entonces, los niños están creciendo, los sobrinos, con esa, con esa mentalidad. Y yo creo que eso que tú, ese tema que tú tocas, a ver, generalmente los papás tienen muchos hijos por diferentes razones, pero sí he escuchado muchos papás que dicen que porque su hijo tiene que tener un hermano, ¿no? Porque el mayor tiene que tener un hermano con quien compartir, bla, bla, bla. Y luego que porque los hermanos, esto también ya lo habíamos platicado en el otro programa, Lili, sobre cuál es la persona con la que pasas más tiempo en la tierra en tu vida. Y son los hermanos. No compartes el mismo tiempo con tus papás, ni con tus tíos, ni con los hermanos, ni siquiera con los hijos, ni nada de esto. Ni con el marido, ¿eh? Ni con el marido. Ni con el marido, o sea, tu tiempo aquí es con, el mayor parte de, exacto, es con tus hermanos porque tú creces con ellos, naces con ellos. Pero entonces yo hablaba de que, ¿qué pasa con esa relación? ¿De qué me sirve esa relación a mí? O sea, ¿de qué me sirve compartir tanto tiempo con mis hermanos en la tierra? Y yo hablaba de que puedes compartir, puedes encontrar con ellos, compartir estas experiencias de vida que con nadie más los puedes compartir. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando comíamos brinquitos? O sea, eso quizás tus papás nunca los probaron. Exacto. Quizás tus hijos nunca los lleguen a probar, a lo mejor porque ya hasta los prohibieron, ¿no es cierto? Pero con tus hermanos sí, o los dulces estos que te tronaban en la boca. Y luego empiezas a compartir la experiencia de, ¿te acuerdas? Por ejemplo, mi mamá comparte con... Yo no sé cuáles son los brinquitos. Sí, por ejemplo, por eso te digo que tú no... Por ejemplo, hay personas con las que no puedes compartir muchas cosas, pero... Con varias gentes, sino como tú dices, volviendo al tema con los hermanos. Exacto. Y luego compartes con tus hermanos pláticas como de, ¿te acuerdas cuando mi mamá nos dejaba con mi abuelita? Todo lo que hacíamos, solamente tú y tus hermanos comparten esa parte. ¿Te acuerdas cuando nos dejaban en la escuela y cambiábamos el lonche o le pegábamos a fulano? O sea, compartes experiencias que solamente con ellos tienes. Tienes una complicidad muy grande. Entonces, los papás cuando tienen hijos no piensan en esa complicidad. Y a lo mejor dicen, ay, es que yo tuve hermanos y yo quiero que mis hijos tengan hermanos. Ok, pero, ¿cuál es la función real de los hermanos en esta vida? Y creo que una de las principales razones es para aprender a compartir. O eso es lo que los psicólogos especialistas y madres dicen, es que con los hermanos, cuando un niño tiene hermanos, aprende a compartir. Porque cuando no tiene, es un egoísta. Es un egoísta. Sí, porque todo es para ellos. Están acostumbrados a que yo, yo, yo... Que son el centro de atención. Solo yo. Bien, ¿cómo, quiénes y de qué forma creen ustedes, por ejemplo, tú, Clau, que tienes una hija, ¿de qué forma haces para solventar esa parte o con qué personas haces para que solventen la parte de los hermanos? Porque finalmente necesitas alguien con quien compartir lo que sea que te comprenda de tu edad. Porque también tenemos una edad en la que solo alguien de nuestra edad nos entiende. Es cierto. Bueno, esta parte que tú mencionas, Leslie, es muy dolorosa, el caso de mi hija. Lo hablo porque ella sí lo ha sufrido, pero lo ha entendido que es una decisión mía. Porque yo no estoy, como lo mencionabas hace rato, en que le voy a dar más hermanos porque, pues, todo mundo me dice que cuándo el que sigue, ¿no? O sea, pero todo ese mundo no sabe a lo mejor que yo trabajo, que a lo mejor, o sea, no es mi fin en esta vida tener más hijos. Puede ser salud, puede ser mil cosas, pero bueno, ese es otro programa. Bueno, de lo que me comentabas de cómo solvento yo esa parte, yo la acerco mucho con sus sobrinos, con mis sobrinos, que es lo que estábamos diciendo hace rato, que es lo más cercano a lo que ella puede ver como un hermano, ¿no? Y qué mejor que la familia. Yo la acerco mucho con sus primas, con sus primos. De verdad que tenemos nosotros una relación familiar bastante cercana. No me ha costado ningún trabajo, ¿eh? Y tiene por ahí un conejito que está haciendo esa parte. Aparte yo me hago su amiga, ¿eh? En los paseos, en los viajes, yo soy una amiga para ella, claro. Yo soy la que se mete a la alberca, yo soy la que juega arena con ella. O sea, esa parte soy muy cercana a ella. O sea que realmente, pues, no le hace mucha falta porque de una forma u otra tú vas complementando ese huequito con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo... Se fue cote, amigo. Se fue cote. Por ejemplo, en el caso de Victoria, ella solamente tiene así cercanos un primo. Y pues sí, cuando mi hermano puede, cuando podemos, nos juntamos, los juntamos y ellos encantados. Pero entonces, cuando llegaron, que llega su hermanito, fue así como que... Al principio era así como que, ay, mi hermano, pues ya ni modo, pues ya llegó. Y ahora es así de que, hola hermanito, ¿y cómo estás? Y trae marón y que se acueste conmigo en mi cama. O sea, ya, platica con él, lo hace reír. Entonces, yo creo que se complementa. Claro. Como tú dices, tu hija con tu sobrino. Sí, pues yo. Bien, va. Pues yo les voy a contar algo, regresando del corte, para quienes ni siquiera tienen primos o los primos no viven cerca y todas esas situaciones. Entonces, les voy a platicar algunas soluciones para que tengan en cuenta. Regresamos después de este corte. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos a su programa Entre Mamás. Estábamos hablando de los hermanos y de, sobre todo, de los vacíos. Cuando uno no... Allá la producción se está riendo de nosotras, pero no importa. No, de los huecos, pues. O sea, de cuando alguien solamente tiene un hijo, como Clau, pero que además no tiene primos, no tiene con quién compartir. Bien, pues yo les voy a platicar un caso que a mí me pareció maravilloso porque lo he estado estudiando todo este tiempo que ha pasado y lo dice Paco que usamos a los hijos como experimentos, pero, pues, no sé, hay que experimentar. En fin, mi sobrina vive en Canadá, ya les había contado, y ella nació y no tenía hermanos porque era la primera, pero además tampoco es que tenían mucha familia donde vivían porque no vivían ni siquiera en el lugar de donde su mamá. Entonces, y aparte tampoco primos, ya sabes, ¿no? Estamos en un país, en una ciudad que estamos solos los tres y tenemos que criar a una niña. Entonces, mi cuñada es maestra y sabía la importancia de la compañía de otros niños y la ausencia de parientes y todo esto. Entonces, ella tenía una amiga que justo quedó embarazada casi al mismo tiempo que ella y tuvo una niña también. Entonces, ella procuraba mucho que estuvieran juntas y si no le invitaba una a dormir, le invitaba a otra y se cuidaban una a la otra a los bebés porque además, ustedes tienen a sus mamás que les cuidan a sus hijos y se pueden ir un día a tomarse, a venir al programa, a tomarse una copita, aunque sea cortarse el cabello. Y entonces, ellas hicieron esa mancuerna en la que se cuidaban a las niñas y además las niñas convivían. Han pasado cuatro años y ellas dos son las mejores amigas del mundo. Las dos niñas. Y aprendieron a compartir. Ellas son muy compartidas. Ellas tienen actitud de tener un hermano. Pero además, ellas se quieren. Y también creo que puede existir más amor de pronto con una amiga porque no toleras ya en casa, ¿no? El que no tengan la atención en ti. Y luego, perdón que te interrumpa, pues están juntas y solo es juego y solo es cotorreo y ¡oh, mi amiga! Porque llega un punto en el que por más bien que se lleven, en algún momento se enfadan. Exacto. Entonces, ya para eso, pues ya se iba a su casa la amiga. Así es. Entonces, bueno, yo quería darles este consejo y decirles que en experiencia de alguien más ha funcionado, acercarse. También he visto que en programas de televisión, sobre todo gringos, van a estos lugares de estimulación temprana donde tiene que estar presente el programa de papá o la mamá en algún momento y de pronto cuando dos bebés se la llevan bien en la estimulación y todo, los papás como que se acercan y ¡ay, tu hijo! Es amigo de mi hijo. Y como que dices, bueno, me voy a llevar bien con la mamá porque... Y luego ya organizan juegos o juntas de café o lo que sea para que los niños jueguen. De pronto esto nos puede parecer como ¿a qué va a jugar un bebé con otro bebé? Por decirte, de un año. Puede ser la mejor experiencia de su vida porque aprenden cosas. Y es que hablan el mismo idioma. O sea, tienen una forma de comunicarse que dices, ajá, el idioma de Google. Que te lo vengo manejando desde los seis meses hasta el año, ¿no? Yo lo que dice Leslie es un muy buen consejo de verdad. Este, para las que nada más tenemos un hijo, este, acercarnos a ese tipo de lugares. Yo ya convivo más ya mis lugares de salida son las fiestitas infantiles, este, buscarle a ella, este, así como ella, como me están respetando el no que haya, el que no haya más familia a la mejor, también yo acercarle a un ambiente en el que ella lo conozca. O sea, ahí se sienta, pues, a gusto, se sienta plena y creo que lo estoy llevando a cabo muy bien. Definitivamente. Es un buen consejo este. Sí, porque, fíjense, yo aquí en un artículo que tengo, me dan razones por las que uno debe tener hijos y quiero que, se los voy a leer rápidamente para que me den su opinión. Dice, la primera razón, porque el amor no se divide, se reparte. La segunda, porque aprenden a compartir. Tres, porque amortizar las, la, porque amortizarás la cámara que compraste y el teléfono con una buena cámara. Porque podrás poner en práctica todo lo que has aprendido con el primero. Porque los muebles durarán años y años. Porque jugarán juntos. Porque alargas el periodo de cuidar un bebé. Porque alargas el periodo de cuidar, de cuidar, va, no, no tengo idea de qué es esto, pero creo que es para enseñar a hablar, ¿no? Ajá. Porque el mayor te ayudará con el más pequeño, porque aprendes a negociar, porque te partirás de la risa con el pequeño imitando al mayor, porque aprovecharás la ropa de uno con el otro, los juguetes y todo. Porque aprenderán qué es la confianza y porque aprenderán a resolver los problemas. Ahora, ¿ustedes qué observan en todos estos puntos? A ver si estamos en el mismo canal. Yo tengo una observación clave. A ver, ¿ustedes qué piensan? A ver si la, tu primera amiga. Quiero ver tus observaciones. Mi observación es que yo no estoy realmente de acuerdo en ninguna de las… De las opciones. De las opciones. Definitivamente, este, un hijo único puede crecer con amor si tú así lo decides y si de verdad que se enseña a compartir, o sea, porque mi hija y yo compartimos muchas cosas porque así se lo hemos inculcado y lo hace con sus primos, con sus amigas, no tiene ese problema, pero igual habrá gente que esté de acuerdo con todos esos puntos y por eso tenga, pues, hijos, ¿no? Pero definitivamente para mí ninguno de esos, este, coincido porque, este, no, no es darle, o sea, como la calidad, ahí mencionas, ¿no? Que es para enseñarte a el amor, ¿no? Algo así a compartir. Que el amor no se divide, el amor no se divide, se reparte. No, o sea, yo la verdad no estoy de acuerdo. Tú tienes dos pequeños hermosos, a lo mejor tú estás de acuerdo con alguno de ellos. Sí, bueno, pues, en mi caso, lo de la ropa, pues, no, porque, pues, una es niña y la otra es niño, pero, este, por ejemplo, mis hermanos sí compartían todo, 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 o sea, de que al chico, pues, ni modo, le tocaron los pantalones que ya no le quedan al grande o las playeras. que vamos a tener hijos. Ah, sí, bueno, no, es una razón así como, voy a tener un hijo para poder reciclar la ropa. pero yo creo que eso más bien de que sean motivos para tener un segundo hijo, son experiencias que ganas al tener un segundo hijo, porque sí, o sea, sí es verdad de que ahorita Aaron quiere como que llamar la atención igual que Victoria y así, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, pero yo más bien lo veo como experiencias que se viven a eso. Pero no son motivos para… Sí, no, o sea, definitivamente puede ser que no, no a fuerzas, este, por esto ya te voy a convencer de tener un hijo, pues no, o sea, pero, pero sí está, sí, yo sí coincido en varias cosas de ahí, por eso, porque lo estoy pasando, porque lo estás diciendo, porque vive la experiencia de tener dos hijos. Ajá. ¿Qué es? Bien, pues ahí les van mis observaciones. No me parecen lo suficientemente fuertes para tener otro hijo, lo que ustedes comentaban, y no me parece que las ventajas que te da aquí no las puedas tener con el hijo que ya tuviste, o que efectivamente las vayas a tener con el segundo hijo o tercer hijo. ¿A qué me refiero? A que sí puedes tener la experiencia de haber criado un hijo ya, y a lo mejor se te quitan los miedos, sobre todo cuando está bebé, pero todos los niños son diferentes, ya sea niño o niña, no los puedes crear de la misma forma. Ya hablábamos de que hay quien se levanta temprano y se acuesta tarde, digo, se levanta, se acuesta tarde o se acuesta temprano, porque tiene también que ver con la personalidad. Entonces, no vas a utilizar las mismas formas de educar a un hijo con el segundo hijo. Pero por ejemplo, sí te facilita las cosas. Yo que lo estoy viviendo, por ejemplo, Aarón cuando nació tenía así mucho como flemita y no sé qué, ¿no? Entonces yo ya sabía lo que se tenía que hacer. Claro. O ya no me daba miedo agarrarlo y voltearlo así. Como con Victoria. O por ejemplo, con Victoria, pues, ay no, yo no lo voy a bañar sola jamás, porque no, no puedo. Y con Aarón así, de que, ah sí, yo baño a Victoria, yo baño a Aarón y tú bañas a Victoria y así, porque ya, ya los agarrar y o sea, sí es algo así, porque, sí. Sí, tienes experiencia en las cosas como, como más cotidianas, pero definitivamente no van a aprender igual, no se van a desarrollar igual y en tu caso no van, no van a usar la misma ropa. Y en el caso de los hermanos, ay yo aquí puedo dar un golpe muy duro a las mamás, pero lo voy a decir. Dilo. No está tan padre que los hijos utilicen ropa de los hermanos, ni juguetes, sobre todo juguetes reciclados, o sea, está padre que los compartan y que, pero sí estaría bien como que cada uno utilice sus juguetes nuevos cuando se puede tener nuevos. Y además. Te lo hubieras dicho a mi mamá. Sí, de veras, no, ahora ya, a lo mejor en la época de tu mamá y de la mía y así, a lo mejor no era tan común el elegir el número de hijos que se podía tener, pero ahora la verdad. Si no puedes tener como muchos hijos, no los tengas. De pronto tener un hijo y encontrarle compañía, o yo recuerdo que tenía una amiga cuando estaba como en la secundaria que era hija única, de las pocas personas que conocí de mi generación. Porque todos éramos mínimo tres. Sí, nosotros éramos dos y todo el mundo se asombraba así de que poquitos. No son nada, claro. Qué aburrido. Ajá, bien. Pues también les comento que esta amiga mía, que es hija única, antes que todos, sus papás le pudieron comprar un carro. Ella estudió en mejor universidad que todos nosotros. Ella siempre tenía mejor ropa, ella siempre tenía mejor todo. Y no digo porque la onda sea material, sino porque efectivamente puedes darle más a un hijo. Si lo de ustedes no es tener muchos hijos, no los tengan porque les pregunten, porque ya lo hablábamos en el corte, o no sé si lo hablábamos al aire, pero hablábamos de un, no tienes hijos para cuando el hijo. Sí, claro. Ya tienes uno para cuando el otro. O sea, no, no dejen que la sociedad los presione porque al final la sociedad no va a venir a ayudarlos a mantenerlos ni ayudarlos a crearlos. Y con esto no estamos invitando a que no tengan, al contrario, creemos que es un muy, algo muy personal y son razones que cada quien debe de tener para decir no más o para decir más. Sí más, exacto. Sí, pues es que agregando así un poquito, por ejemplo, si no tienes como las posibilidades, las posibilidades económicas o el tiempo, como es un caso o así, para que traemos a otro niño a que la pase mal. Claro, a que sean niños de guardería. Así es. O sea, que perfecto, son niños que crecen y son muy independientes, porque mi hija fue un tiempo niña guardería, ¿no? Ya sabes, y es una niña muy social, es muy independiente, pero tampoco es chido. O sea, a mí mi mamá, este, nos cuidaba porque su trabajo le permitía que fuéramos con ella donde ella trabaja. Mi mamá es maestra, entonces estábamos muy cercanamente con ella en su misma escuela, nos íbamos al mismo tiempo, regresábamos a casa igual, a la hora de la comida todos en casa, la tarea, eso estaba chido. Pero en mi caso que es diferente, que yo la tengo que dejar en tal lado para irme a mi trabajo a tal lado. Y no es que no quiera, pero a lo mejor, este, es una decisión ya así como muy mía, ¿no? Que te la tienen que respetar tu pareja, tu esposo, con quien vivas, ¿no? Es algo muy tuyo. Y tu familia. Y tu familia más que nada también, porque son los primeros que están diciendo, Sugiriendo, pues, sugiriendo. Yo lo que creo que está pasando con las nuevas generaciones es que vamos a llegar a un momento en el que efectivamente nadie va a preguntarte si tienes hijos o no, cuándo los vas a tener y todo esto, porque nuestra generación, la más joven, está siempre con esa constante de no pregunten, no es necesario, no queremos que nos pregunten. Entonces creo que cuando crezcan nuestros hijos de estas generaciones, no van, no se va a usar el de cuándo se van a casar, cuándo van a tener hijos, porque creo que eso ya entendimos esta generación, que no está bien y que no es trascendente, pero yo los voy a dejar con este pensamiento y regresando de un corte, les platico que no debemos de decirle a las mamás que tienen muchos hijos, porque también hay que tener un poco de educación para ir. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos a su programa Entre Mamás, les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales como Entre Mamás, en Facebook y en Twitter como Entre Guión Bajo Mamás. Les platicaba antes del corte, qué son las cosas que no debamos de decirle a una mamá que tiene muchos hijos, porque nosotros alegamos que no nos pregunten cuántos hijos y cuándo y bla, y luego también existe el otro lado de ¡ay! ¿Cuántos hijos? Entonces también tenemos que ser educadas del otro lado. No le debemos de decir cosas como ¡ay! ¿Cuántos hijos tienen? Así de ¡ay! Sí que tienes muchas cosas que no, ¿verdad? No. Ni tampoco, ¡ay! No, ni tampoco, ni tampoco, ni tampoco. Comentarios irónicos como, tú sí sabes cómo se hacen los hijos, ¿verdad? Ajá. Que en México se usa mucho el de, no tiene tele. Exacto. Lo odio. Lo odio. Sí. O parece que el papá necesita conseguirse algo que hacer, ¿no? Bueno, a mí con uno creo que nunca se lo van a decir. No, pero tú no lo digas. Lo que se dice es que no lo pueden decir. Claro, claro, claro. Esta, esta me encanta. O sea, me encanta, me encanta que no lo vayan a decir que se los aceptamos. No, 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 nunca, ni. ¿Son todos tuyos? O sea, sí es cierto. No, es que eso, o del mismo, ¿no? No, no, no. Exacto, la que sigue es esa. ¿Son todos del mismo padre? No, eso sí está mal. Son de mal gusto. Y la de la tele ya la dijimos, ¿verdad? De que no tenías tele. No tenías tele. ¿Sí la dijiste ya? Exacto. Ay, eso es mucho nada ahí. Sí. O, este, ¿cuántos ayudantes? ¿O cuántos te van a vender chicles? Sí, claro. ¿No? Porque, digo, si es común, sí. O ya tienes el equipo de béisbol, gracias producción. Bueno, eso no está tan grosero. No, pero sí. ¿Cómo no? Claro que sí. No, se puede ser el equipo de béisbol. Digo, a lo mejor a ti no te molestan, pero no está bien que lo digas. Porque tienes dos. No está bonito. Es otro, a ver qué te dicen. A lo mejor con tus amigas. Sí, tipo de bólibor. A lo mejor con tus amigas muy íntimas. Claro. A quien le permite. Pero tú no andas por la vida diciéndole a la gente que ya tiene un equipo de fútbol americano. Porque se incomoda. Porque son como 40 jugadores. Claro. Es cierto. Otro más. ¿Ya terminaste o vas a tener más? Ay, sí. Que esa pregunta se la hicimos a alguien en esta mesa y, perdón, no sabíamos que era de mal educando. Vas a morrarme a... Ok. Disfruta de estos días. Los niños crecen rápido. O sea, como para que no tengan... Exacto. No se vale verlos así como ojos, ojos de... De muchos. ¿No? Ajá. De sus estudiantes. ¿Cómo le haces para aprenderte los nombres de todos tan poco, Ana? Ajá. Es el tema de los gustos. Sí. A mí no me gustan las ironías con los hijos, con las mamás, porque generalmente cuando lastiman es cuando ni siquiera conoces bien a la persona. Estás de visita o van a tu casa o algo y dices, ¡ay, qué obedientes tus hijos! No está padre. No es padre. Digo, ya los invitaste a tu casa, ya están ahí, ya te rompieron mil cosas, ya ni modo, ¿no? Tú no seas la mal educada, ¿no? Bien, pues debe ser un chuscarrillo, pero en el fondo tiene su... Trae mensaje, claro. No aplicarlo. No decirlo. No lastimarlo. Sí. Acérquense al micrófono, muchachos, porque ya sé que están muy emocionadas, pero... Sí, claro, que en el fondo traen un mensaje que es ese, o sea, no lastimar de esa forma, porque sí lastimamos, ¿eh? Yo me acuerdo que he estado en ocasiones en las que tengo conocidas, familiares que tienen cinco hijos y que en la actualidad es un chorro de hijos, ¿no? Quien tiene cinco, quien tiene cuatro, ¿no? No, sí, es una locura económica. De hecho, yo tengo, sí, tengo mi cuñada y mi hermano tiene cuatro hijos y nosotros la bromeamos que a partir del día de hoy no más bromas contra ella y le decimos eso, o sea, qué onda, o sea, y el quinto para cuándo o cositas de la TL y esas cosas. Que yo decía cuando estaba joven y era imprudente que si yo era muy rica cuando fuera grande y me casara, yo iba a tener muchos hijos, una suburbana donde los iba a meter a todos con una nana. O sea, desde ahí viene el, yo no quería cuidarlos, ¿sabes? Decía, bueno, tengo para mantenerlos, tengo muchos, no le hace, como si el mundo necesitara muchas ricas, pero como soy pobre y no tengo ni uno, pues por eso no hay bebés. Y no tengo suburbana. Ni tampoco nana. Ni tampoco nana, exacto. Entonces, bueno, pues ahí están los puntos de por qué tener hijos, por qué no tener hijos. Y ustedes, ¿qué opinan? Yo creo que los hijos los decide cada quien, este, cuántos, este, si no hay, súper respetable también, comparto esa, esa idea, me agrada. Y también, este, debe de haber frases para los que no tenemos tantos hijos, deberías de buscar a ver por ahí qué encuentras, porque a mí es de las que, egoísta. O sea, ¿y qué va a hacer tu hija cuando tú le faltes? Y tú dices, ¿qué va a hacer cuando yo le falte? O sea, también tenemos las mamás que nada más tenemos un hijo, una hija, una hija, perdón, este, frasecitas y también no deben de aplicarlas, ¿eh? Pero es que también, como Leslie dice, en el caso de su sobrina, hay hermanos que no necesariamente tienen que ser de sangre. O sea, tu hija no va a estar sola en ningún momento, ¿sí sabes? Exacto. Porque tienen amigos, tienen más familia, entonces, bien dicen que los amigos son la familia que uno escoge. Exacto. Por ahí hace, hace unos días, este, leí un pensamiento, ahorita lo voy a buscar y se refiere a eso. Dice que, que a veces es más otra gente ajena que tu propia familia, ¿no? Ojalá y no sea el caso aquí entre nosotros. Y si se da, pues, bienvenido también, ¿no? Pues, fíjate que queriendo y no, entre broma y broma, les dije la razón por la que tienen muchos hijos algunas personas y es que se pone de moda y es estatus. O sea, yo tengo muchos hijos, ¿cómo puedo mantenerlos? Tengo dinero. Por eso tengo. Que me parece muy interesante, está bien, yo, eh, tener hijos por estatus no me parece una buena razón, como tener hijos casi, mira, yo no he encontrado una persona que me diga una razón lo suficientemente fuerte por la cual tener hijos y yo no digo que esté mal que tengan hijos o que los tengan por una razón X, porque muchas personas me han dicho que tienen hijos, a ver, ahí les va, una fuerte. A ver, escúchala. Que tienen hijos por no quedarse solos. Sí, la he escuchado, eso es muy... Eso se me hace fuertísimo porque, a ver, ¿qué responsabilidad le estás dando al hijo de que tienes que quedarte con tus papás toda la vida? No puedes hacer una vida lejos de ellos y mucho menos cuando estén viejos y retirados, que luego son contados los hijos, que realmente se quedan con los padres hasta morir, ¿no? Son muy contados. Y luego se usaba mucho antes que si tenían un hijo gay, el hijo gay se quedaba en casa a cuidar a los papás hasta la muerte porque él nunca podía decirles a sus papás que era gay. Entonces prefería ser el hijo abnegado que se quedaba a cuidar a los padres. Que tampoco es una relación sana al final, ¿no? Porque luego hay historias muy macabras de hijos que cuidan a las madres que son gays y que luego las odian porque sienten como que les castran la vida. Entonces, eso me parece muy fuerte. Y luego hay razones como las de, es que si no tengo hijos no me voy a realizar como mujer. A ver, ¿esa qué onda? O también escuché alguna vez a alguien que dijo, yo tengo muchos hijos, pero la más chica se va a quedar conmigo. Digo, los hijos no están hechos ni en, a ver, ni en la ciencia, ni en la religión, ni en ninguna parte para cuidar a los padres. Sí, en la religión te dicen que tienes que respetar a tus padres, pero jamás dice que dejes tu vida a un lado para cuidarlos a ellos toda la vida. Y además, a ver, a ver, yo pregunto, ¿realmente cuántos padres han necesitado que sus hijos los cuiden? Porque he conocido mucha gente que es independiente hasta la muerte, he conocido gente que es muy capaz. El otro estaba leyendo y no sé si será cierto, ustedes me dirán qué opinan, que está una señora de 80 años recorriendo el mundo y que es completamente independiente, pero que además va haciendo miles de amigos por donde va pasando porque todo el mundo la quiere ayudar. Ahora, yo les platico, cuando yo estaba más joven y estaba soltera, mi abuelita empezaba con problemas para caminar y todo esto y mi tía, quien la cuidaba, no tenía mucho tiempo como para llevarla a pasear y todo esto porque tenía que trabajar. Entonces, yo quise invitarla a salir a cenar, comer. Bueno, es que ella, su cena ya era a las 7, ¿no? Y realmente comía, sí comía mucho, pero al final no comía tanto. Este, y decidí invitarla a que saliéramos ella y yo solas y yo, en primer lugar, yo no estaba acostumbrada a cuidar a una persona grande, entonces no sabes cómo reaccionar. Yo iba, dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Y mi abuelita caminaba muy despacito, aunque caminaba, no sé, quería subir una silla de ruedas, pero me acuerdo que la llevé a comer a un restaurante italiano porque me encanta la comida italiana y ella siempre me hacía espagueti, entonces fue algo así como, como, no sé, yo creo. Como regresarle, ¿no? Un poco. Un poco de, así como decirle, yo me acuerdo de ti porque me haces esta comida, quiero llorar. Este, y entonces cuando llegué al restaurante, porque duramos horas en llegar al restaurante porque era una plaza, entonces subimos con un elevador y todo, pero la caminada estaba así como, toda la gente me quería ayudar, toda la gente me abría la puerta, toda la gente me quería estacionar el carro, toda la gente quería hacer, este, todo por mí. Entonces, no creo que sea tan difícil cuidarse uno como anciano solo. Ahora, si los hijos están ahí, ¡qué padre! Pero no creo que tengamos que depender precisamente de los hijos. Que sea un motivo para tener hijos, creo que existen motivos o algo más de lazo que sea ese que te cuide, ¿no? A lo mejor el amor que quieres experimentar, o sea, no como mujer, no, el amor diferente al que le tienes, el deseo de conocer, tener, cuidar, dedicarle un gran peso. En mi caso fue eso, o sea, no fue tanto, o sea, el deseo de regresarme como mujer no fue, o sea, no la responsabilidad como tú dijiste, o sea, el amor que puedes tenerle a un hijo es diferente al que tú le puedes tener a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a los amigos, a tu pareja, es un amor diferente. Creo que me parece una muy buena respuesta para tener un hijo porque quiero amar a alguien. Quiero amar a alguien realmente profunda, profundamente. No, eso puede ser una muy buena razón para tener un hijo. Y es un amor incondicional porque sea cual sea la cosa que haga o te haga o como sea, lo sigues amando de una forma infinita. Así es. Bien, muchachas, pues, se terminó el programa, este, nada más rápidamente un minutito para despedirse y cerrar con su opinión. Yo quería hacer un comentario así muy pequeño, que conozco una persona que él tiene muy poquita familia, entonces es Navidad, reuniones, todo, pues son papás y un hermano y ya. Y él dice, yo quiero tener tres o cuatro hijos porque en un futuro quiero tener a mi familia junta y saber lo que es convivir con una familia grande porque no es lo mismo nosotros que cuando nos juntamos todos, que somos como veinte o así, a nada más sentarte en una mesa igual que siempre con tus papás y tus hermanos. Entonces yo creo que también ese es otro factor, que algunas personas lo ven de esa forma, para tener más hijos. Bien, Clau, ¿quieres despedirte? Bueno, yo nada más quiero despedirme, agradecerles otra vez el espacio, la invitación y comentarles es que hay que respetar, hay que respetar los pensamientos de cada una de nosotras porque somos nosotras las mujeres las que decidimos, que no sea alguien el que nos diga, es que yo quiero un hijo contigo y si no me lo das, o sea, no, 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 que sea realmente por el amor que nosotros queremos experimentar y respetar a los que tienen mucho, a los que no tenemos, a los que tienen poquitos, a todos. Es lo que yo quiero agregar esta noche. Sí, respetar a las familias como sea que estén formadas, gracias por haber estado aquí. Yo quiero agregar al comentario que hiciste Lili de familias pequeñas, yo a veces cuando mi familia más cercana somos dos y luego están los otros 20 o 30 que se juntan, pero de pronto cuando quiero estar en familia con mi familia nada más y sentimos como que es una navidad así de los dos juntos, nosotros de pronto procuramos viajar, pasar la navidad o algo en un lugar donde haya más gente, porque aparte es una época en la que hay que aprovechar a la gente porque todos son amigos, entonces, bueno, ahí está una sugerencia, se las dejo, gracias por haber estado aquí, los esperamos la próxima semana, muchas gracias a todos, gracias a todos los que nos ven, nos vemos la semana que entra, hasta luego. Chau.